Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un libro que también físicamente parece que trata de mostrar su contenido, ya que exalta la experiencia de tocarlo. De forma similar a como creo que es la textura del papiro, se nos presenta así su cubierta. Este libro es muy ambicioso y trata de romantizar la invención de los libros. ¿Pudiera decirse que así como el mundo de Sofía es para la filosofía? Este libro se nos presenta con respecto a la literatura, haciendo un recorrido principalmente por el mundo antiguo. Sin embargo, a pesar de toda su fama y toda la publicidad que lo envuelve, encuentro varias críticas que quiero compartir con ustedes. En Pérgamo se descubre una inscripción fechada en el siglo III o II a.C. que también documenta la presencia de niñas en la escuela, ya que figuran entre las ganadoras en las competiciones escolares de lectura y caligrafía. Me gusta imaginar a esas chiquillas mientras dibujaban las letras con gesto serio, con la lengua asomándoles entre los labios entreabiertos, a punto de conseguir uno de los primeros premios de la historia para niñas. Me pregunto si sabían que eran pioneras, si en sus fantasías más osadas soñaron que 25 siglos más tarde seguiríamos recordando sus victorias contra la ignorancia. En este pasaje que destaco creo que se encuentran todos los elementos que nos presenta la autora, y es la romantización de esa época antigua, pero llena de los prejuicios y de la visión de nuestra actualidad, lo cual desembocó para mí en una decepción. Antes que nada quisiera agradecer a uno de mis suscriptores que me regaló este libro. Se trata del libro El infinito en un junco de Irene Vallejo. Para mí la obra tiene algún paralelo con el mundo de Sofía. Sin embargo, este ensayo que nos habla de la invención del libro en Grecia y en Roma, parece mezclar tres historias, pero que no se complementan muy bien, que resultan en una romantización bastante ambiciosa, pero poco efectiva. Porque por un lado nos habla de las experiencias de la autora, de las historias relacionadas con Grecia y Roma, y también el nivel narrativo que nos presenta la comparación de la época antigua con nuestra época actual. Pero todas esas historias quedan desordenadas, quedan caprichosas y arbitrarias. Me parece que, si la comparamos con el mundo de Sofía, a todas luces resulta inferior, porque no tiene un hilo conductor, una historia que al principio trató de desarrollar. Si nos quería mostrar los progresos de la humanidad, creo que en el fenómeno humano de De Glarge Chardin, se nos muestra mucho mejor con un hilo conductor también claro, menos caótico que este y menos caprichoso. Y si nos quería mostrar hechos curiosos relacionados con la invención de los libros, me parece que Santiago Posteguillo, con sus trilogías de Sipión y Trayano, logra mostrarlo mucho mejor y metido dentro de una historia narrativa, dentro de una novela histórica. Por todo lo anterior, a pesar de la gran fama que tiene este libro, me arriesgaré a presentar las críticas que encuentro. En primera instancia, parece que la autora quisiera mostrar toda su erudición, haciendo epítomes de grandes obras y comparándolas con obras actuales. Es cierto, la autora derrocha gran erudición, pero también pareciera que se queda corta y parcializada, porque nos habla de los libros en general, pero a todas luces se trata de un sesgo únicamente literario. Porque si fuera de los libros en general, ¿por qué no nos cuenta nada de otra gran cultura libresca, que de hecho también contribuyó con la creación del papel? ¿Y acaso también una cultura mucho más desarrollada y antigua como la China en Oriente? Mientras que aquí, con el objetivo de romantizarlo todo, de nuevo queda parcializada en completa. Porque solamente de pasada nos habla de la función que tiene la escritura, en principio como mecanismo mercantil, como mecanismo de gobierno, no solamente literario. Me pareciera que ese es mucho más tardío, cuando las condiciones materiales permiten que las personas se liberen un poco de las preocupaciones de subsistencia y tengan ahí sí preocupaciones un poco más espirituales. Ella lo menciona de pasada, pero al no destacarlo creo que comete ese gran pecado de la excesiva romantización. Aquí quisiera presentarles un ejemplo. Dice así. Las tablillas rectangulares fueron un hallazgo formal. El rectángulo produce un extraño placer a nuestra mirada. Delimita un espacio equilibrado, concreto, abarcable. Son rectangulares la mayoría de las ventanas, de los escaparates, de las pantallas, de las fotografías y de los cuadros. También los libros, después de sucesivas búsquedas y ensayos, han terminado por ser definitivamente rectangulares. De verdad me parece muy curioso que ella llegue a esa experiencia más estética en vez de práctica. Para mí es tan sencillo como que un rectángulo permite ser eficiente en el momento de, primero, cargar los libros o cargar las tablillas. Segundo, en poder aprovechar todas las esquinas. Si fuera redondo, quedaría algo más irregular. No permitiría colocarlas una detrás de otra porque la inexistencia, en el caso redondo, de esas esquinas haría que su apilamiento o su alineación no fueran eficientes. Y entonces, ella nos habla aquí, después de sucesivas búsquedas, romantiza esa búsqueda, romantiza ese fin que para mí es más práctico más que estético. Lo cual se muestra para mí en una mentira evidente, como si nos quisiera meter los dedos a la boca, diciéndonos que las cosas son principalmente estéticas, más no prácticas. Y para que vean que esta crítica no es gratuita, no es algo que yo quisiera remarcar de caprichoso o envidioso ante esta autora. Podemos ver que en varias partes se pone excesivo énfasis en el futuro y no, de pronto, en lo que sucedió en el momento que nos está narrando, en la antigüedad. Veamos este. Hasta aquel momento, el canto era un organismo vivo que crecía y cambiaba, pero la escritura lo iba a petrificar. Optar por una versión del relato significaba sacrificar todas las demás y al mismo tiempo salvarlo de la destrucción y el olvido. Y más adelante, sin los libros, las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido. Ante esas aseveraciones no estoy totalmente de acuerdo, porque si vemos, el ser humano ha progresado, evidentemente sí, con ayuda de los libros, pero antes de su existencia, también con la tradición oral, con la enseñanza que se da, con la imitación. De hecho, creo que así tengamos los conocimientos en los libros, si no están acompañados de la experiencia y de la práctica, quedan en un conocimiento árido, en un conocimiento estéril. Y precisamente la agricultura se desarrolló, en muchos casos, sin los libros. Ahora bien, también en lo que nos cuenta, en cómo la tradición oral se fue petrificando en un libro, pareciera que ella nos presenta que es la decisión del poeta, del bardo, que él quiere petrificar y, por tanto, toma una de esas versiones y la materializa en un libro. Sin embargo, yo creo que aquí, ella olvidando otras perspectivas más económicas y prácticas, no se da cuenta que la petrificación no la hizo el autor, sino más bien el público. Me parece que, así como los libros ayudaron en el ámbito administrativo para colocar las leyes o a nivel comercial, para mandar y, de alguna manera, virtualizar la palabra para que fuera llevada y transportada y darle el poder de la ubicuidad a ese mercader que habla con otro sin necesidad de estar presente, eliminando así las restricciones de estar siempre presente, creo que aquí también el público hizo algo similar. Para no tener que depender del bardo y poder disfrutar de las historias en cualquier momento y en cualquier situación, fue así como el público o los reyes o la clase pudiente empezó a materializar los libros para no depender de tal o cual autor y poder mostrar esas historias en todo momento. Entonces, creo que la autora se nos presenta con una visión bastante parcializada, romántica, que deja de lado otras perspectivas también útiles. En general, yo pondría más bien que lo literario va más bien en persecución de todos los hallazgos que se dan a nivel comercial o a nivel administrativo o político, como lo quieran llamar. Me parece que la independencia económica se dio primero y luego se vio representada en las obras literarias. Y es que esta autora, preocupada más por romantizar y exaltar lo literario, se olvida de otros aspectos más prosaicos, pero que seguramente tuvieron mayor importancia para las decisiones, mayor importancia para lo histórico. Veamos acá estos pasajes. Por supuesto, la ausencia de escritura era un inconveniente cultural. Cuanto mayor era la complejidad que alcanzaban las sociedades orales, más constante y angustiosa se volvía para sus habitantes la amenaza del olvido. Necesitaban preservar sus leyes, sus creencias, sus hallazgos, su conocimiento técnico, su identidad. Si no transmitían sus logros, cada generación tendría que volver a empezar fatigosamente desde el principio. Este pasaje, como les digo, romantiza y descarta muchos progresos que se dieron en otras culturas, cuya escritura no estaba tan arraigada como pueden ser de pronto la cultura inca. Van a decir, sí, se desapareció, pero no debido a la falta de escritura, sino más bien a la influencia de las conquistas. Pero de nuevo, nos pone aquí como una prerrogativa del éxito o de la trascendencia o como una vacuna contra el olvido, la escritura y no la transferencia que se dio de voz a voz. Muchas culturas se mantuvieron y fueron efectivas en sus progresos solamente con la tradición oral y el ejemplo. No es una prerrogativa de la escritura. Máxime, cuando desde la antigüedad se ve que la escritura era de solamente unos cuantos, de unos pudientes. Entonces, ¿todos esos analfabetas tenían que arrancar de ceros? No. Ellos progresaron con el ejemplo en cómo transmitían a sus pares vía tradición oral, vía educación, todos los progresos. Más bien, desde nuestra perspectiva actual, sí vemos las ventajas de lo escrito porque nos permite verlo transportado en el tiempo porque nos quedó ese rasgo escrito. Pero eso no quiere decir que no se hubiera dado un progreso sin lo escrito, que haya sido verbal o que fuera exclusivo de aquellos que escribieron. Me parece que de nuevo en ver esa perspectiva histórica donde nosotros vemos solamente lo escrito porque obviamente perduró más que lo hablado, vemos así que esa parcialización queda enfocada en solamente los residuos que quedan de lo histórico. Es como si quisiéramos decir que solamente las ideas petrificadas en la arqueología son la única evidencia que nos dan de su existencia. Qué terrible e injusto error se comete aquí descartar toda la belleza que tiene la humanidad y que solamente fue escrita por unos pocos y que esos pocos descansaron sobre los hombros de esos innumerables esclavos que no escribieron pero que contribuyeron con el progreso. No creo que exista un manual que nos diga cómo hicieron la rueda sino que la rueda la disfrutaron mucho tiempo antes de que en algún lado se escribiera sobre su existencia. Lo mismo la agricultura. A nivel literario me parece que ella trata de hacer un recuento de las bibliotecas pero me parece que está mucho mejor logrado en la obra El incendio de Alejandría de Jean-Pierre Luminet desarrolla de mejor manera las historias alrededor de la biblioteca de Alejandría que aquí nos presenta la autora. Y es que en muchos casos la autora confunde las causas con las consecuencias como acá Las aguas de este mar que para no andarse con rodeos procedieron a llamar Nostrum era un hervidero de hombres de negocios que sacaban tajada de las oportunidades comerciales abiertas por la conquista o más adelante por la fuerza de las armas y el dinero estaban intentando desplazar los centros de gravedad de la creación literaria. Ha sucedido muchas veces la política redibuja los mapas culturales. Destaco estos dos pasajes en primera instancia porque nos habla de las oportunidades comerciales abiertas por la conquista y pareciera desconocer que Roma se embarcó en la conquista para abrir oportunidades comerciales. No es que ellos hicieran primero la conquista para ver después qué comerciaban sino que el objetivo de la conquista era el comercio. Entonces ella lo parece romantizado. y desconocer las causas o confundir las causas con las consecuencias como si dijeran vamos a conquistar y luego ¡ay! vea tan bueno esto de la conquista aparte y coincidencialmente nos presentó beneficios económicos tamaños errores que comete o en este caso donde nos habla de que la política redibuja los mapas culturales desconociendo los aportes de Marx donde nos dice que toda la cultura esa superestructura está cimentada en bases económicas no se da cuenta que es así es casi una ley social que el poder económico desplaza la superestructura cultural y por eso nos presenta aquí otro error garrafal dice así Ross no quiere centrar su atención en el engranaje del matadero se aferra a la literatura con urgencia sin escepticismo buscando un salvavidas hay algo paradójico en este comunista que predica el materialismo más radical mientras sobrevive a las condiciones extremas gracias a la fe en una idea de verdad que la autora puede ser muy erudita en la parte literaria pero parece desconocer absolutamente todo en economía y en filosofía porque es que como nos habla aquí de un comunista que si ellos se basan en el materialismo pero no quiere decir que no tengan ideales de hecho ellos tienen el ideal de lograr la supremacía de las masas en que la lucha de clases desemboque en la dictadura en esta idea en este ideal de que no sean unos pocos aristocráticos quien controlen el poder sino las masas eso es un ideal no quiere decir que no crean en esas ideas más bien y lo que parece ser que ella no entiende bien es que el materialismo explica en como las ideas están sustentadas en las condiciones materiales por eso un comunista quiere cambiar las bases materiales para que los ideales se desplacen y no sean de provecho exclusivo de los capitalistas entonces este ejemplo desafortunado que ella utiliza resulta en contra de ella porque no se da cuenta de las cosas que realmente representan el materialismo dialéctico de Marx es como decir entonces que Marx no tuvo el ideal no persiguió una idea es como si quisiéramos decir que entonces un idealista no entra al baño no hace necesidades porque desconoce lo material creo que allí radica su gran confusión el materialismo y el idealismo no desconocen la otra parte más bien quieren darle preponderancia a la otra parte un materialista sustenta que que las ideas vienen después de las condiciones materiales mientras que un idealista dice que con base en las ideas puede cambiar las condiciones materiales que más crítica le puedo hacer a ella que se quedó como si este libro solamente con lo que ella nos explica pudiera abarcar toda la literatura y filosofía y economía del mundo antiguo solemos olvidar la miseria de otras épocas en parte porque la literatura la poesía y las leyendas celebran a aquellos que vivieron bien y olvidan a quienes se ahogaron en el silencio de la pobreza los periodos de escasez y hambre han sido mitificados e incluso se recuerdan como edades doradas de simplicidad pastoril no lo fueron y con este pasaje quiero remarcar este ensayo ella lo dice aquí de pasada pero en toda su exposición parece olvidarlo no se da cuenta de toda la parte material y económica que tuvo que estar representada en libros y ella se queda solamente con la idealización ella misma se puso la crítica de su ensayo en donde hay una excesiva romantización que olvida todos los otros ámbitos y aspectos y dimensiones de la humanidad y todavía más gracioso me parece que la autora se atreve a cuestionar conocimientos o filosofías como la de Sócrates donde Platón muestra la crítica que hace Sócrates a los libros pero me parece que esta autora que tal vez conozca mucho de literatura no profundizó en las ideas de Sócrates para darse cuenta que lo que él presenta es el riesgo de pensar que los libros contienen toda la verdad o que los libros son unos fines y no unos medios a mí me queda más bien una gran pregunta en el aire y es si esta autora con riesgo de olvidar el humanismo y por exaltar tanto los libros ¿a quién salvaría ella en un incendio en una biblioteca? ¿a los libros para salvar a unas grandes comunidades del olvido? o alguna persona que incluso puede ser hasta analfabeta creo que con esta gran pregunta se pondría en tela de juicio todo su ensayo porque a riesgo de quedarse en los libros per se olvida todo lo que hay de humanidad detrás de los libros incluso ella a nivel literario destaca autores que han sobrevivido a tragedias a través de los libros pero me parece que el riesgo latente que ella critica en Sócrates está allí los libros no son la humanidad si nos permiten conocer la humanidad pero si nos olvidamos del verbo como bien lo manifestaba también Jesucristo pueden quedar en letra muerta no en una letra viva que nos permita conocer a la humanidad detrás de los libros finalmente no me puedo quedar con esta crítica que me nace de lo más profundo de la voz y es que habla que en la época antigua principalmente la función de la lectura era una función social y por tanto da preponderancia a la lectura en voz alta pero de nuevo creo que aquí la parcialidad que nos presenta la autora hace que cometa muchos errores al hablar solamente de lo literario se olvida de la gran función que tiene la escritura para efectos militares y comerciales entonces un militar que tiene en sus manos una carta estratégica tiene que leerla en voz alta se olvida aquí que las cartas también son para ser leídas mentalmente para guardar secretos creo por eso que la escritora se ve en exceso parcial y romántica estas son las críticas que yo alcancé a detectar pero me gustaría que ustedes también en sus comentarios me indicaran que tan de acuerdo están con las observaciones que hice o si de pronto no alcancé a discernir todas las ideas que ella quería presentarnos esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes los animo a que se suscriban al canal y hasta una próxima oportunidad gracias